Hola que tal mis amores, como se me encuentran? Espero que muy muy bien, vean yo estoy toda fodonga Ya hicimos bastante que hacer, ahorita vamos a ir al Walmart, verdad mi amor? A comprar la despensa y a ver que se me pega de prichitos Y de otoño, porque vi en el video de mi amiga Isbana y Rey que había unas cosas que digo ¡Ah! Las quiero todas, pero bueno, así que, acompáñenme, ¡vamos! Y bueno mis amores, aquí estamos ya en el Walmart Es la primera vez que les grabo un poquito del área normal del Walmart y de lo que compro para mi despensa A mi me encanta esta crema Santa Clara, me fascina, tiene un sabor muy muy rico Y es más espesita que otras cremas, eso es también lo que me encanta Y me voy a llevar una Perdónenme la enfocación mis amores, ya saben, es la primera vez que les hago Aquí vinimos a buscar pan de muerto, porque yo soy súper fan del pan de muerto Entonces, me estuve llevando una cajita Esta nos rinde más o menos una semana aproximadamente Casi la semana completa Porque compramos también pan en la panadería Aquí de este otro lado están las cápsulas de café y yo estaba buscando estas Porque las quería probar, me llamaban mucho la atención Y también estoy buscando las de Starbucks de café de pie de calabaza Pero nunca han llegado aquí o nunca las he encontrado Y bueno, por aquí se me saltó un refresquito Y yo iba a agarrar esa falta Pero mi esposo me dijo que había Jolly Y entonces me estuve trayendo esta Jolly Que traía una cucharita de regalo Y bueno, una cucharita nunca se le niega a nadie Entonces me lo voy a llevar Y bueno, mis amores Ya estamos aquí en la sección de otoño de Walmart Y la verdad es que no vi mucha novedad Vi lo mismo que hubo el año pasado Sobre todo en esta parte Vean Es exactamente lo mismo del año pasado Los espantapájaros Como de De fieltro decorado De Que pre-decorado De hecho de esos yo tengo uno del año pasado Y me encantaron estas hojitas de maple gigantes Están muy muy bonitas Pero bueno No me la pude llevar De este otro lado tenemos también las coronas La verdad es que les digo Es lo mismo que hubo el año pasado Aún así se me hacen muy bonitas Y creo que se pueden usar muy fácilmente También encontré estos jarroncitos De decorativos Y la verdad es que están muy bonitos Pero se me hace un poco elevado el precio Ya que nada más es el jarroncito con las florecitas Y de este otro lado tenemos los pujines Y algunas calabacitas Que ya empezaron a llegar Pero no están las que yo he estado buscando Yo quiero las que son de tela Que viene el video de mi amiga Isbana Rey Esa calabacita con luz Yo la quiero desde hace dos años Pero no me la puedo comprar Igual y este año si me doy El chance de comprármela El lujo Y vean Estas calabacitas están muy bonitas Pero también son muy fáciles de elaborar Así que no me la voy a llevar Quizá otro día estaré llevándome algunas calabacitas Vean estas calabazotas Me encantan Desde hace varios años quiero llevarme unas Pero no sé mis amores Si me vaya a llevar unas de esas después O qué cosa proceda Vean Hay de diferentes texturas Brillositas O sea Todo lo mismo que hago del año pasado Pero en fin Y bueno Vámonos a Frichitos Frichitos bebé de Superplase Catepec Y me encontré estos hermosos difusores de esencia Me encantaron Me voy a estar llevando unos Y vean mis amores Aquí están otra vez estos Trastecitos como de metal De aluminio Pero la verdad es que no me gustan por el tamaño Son muy chiquitos Por 20 pesos no se me hace un precio justo Entonces no Y vean por acá Descubrí que ya van a empezar a sacar todo Lo de Día de Muertos Tienen aquí otras cosas de el 15 de septiembre Vean estas alcancías en forma de silenita Están muy muy bonitas Y por acá Tenemos todo lo de cristalería Nuevo que ha llegado a Frichitos Estos la verdad es que se me hacen muy bien para la barbacoa Las costillitas Las alitas y todo eso Pero ahorita no me lo voy a llevar Porque no lo necesito Entonces bueno Y de este otro lado Les hago una toma en general Vean estos dos están muy curiosos Y aquí todo lo que es Cilindros y Sandwicheras Para mi regreso A clases de los niños Que yo estoy súper en contra de eso Pero bueno Yo no puedo opinar mucho Porque no tengo hijos Y vean esta chulada de topercito Me encantó Estaba a punto de llevármelo Pero dije No lo necesito ¿Para qué? Y bueno Aquí encontramos lo nuevo De la colección De Flamingos No A Paradise Perdón De la colección Paradise La verdad es que está muy bonita Tiene cosas muy bonitas Sin embargo Yo no necesito tantas cosas Jeje Así que Los dejo Con estas Compritas Que hice En Walmart Y Frichitos De Superplaza Catepec Y bueno Mis amores Les voy a enseñar rápido Lo que voy a comprar Perdónen la luz Yo sé que Que se ve un poquito oscuro Ya Ya activé el flash Jeje Porque ando a las carreras Ya me tengo que ir Vean Son las Enfocar No quiero enfocar Pero son las 11.20 Yo ya me tengo que ir Jeje Y bueno Primero lo que encontré Fue De la colección Me compré Este tarjetero Se me hizo muy muy bonito Lo voy a ocupar Para el otro año En verano Me fascinó Jeje Ya saben Que en Frichitos Todo 20 Pesitos Y también Para el próximo año Me compré Estos portavasos En forma de hojita El color No me gustó Tanto Porque está Muy muy sencillito Pero no importa Igual me gustó Mucho la forma Igual la podemos Ocupar de este lado Son así como De maderita Lo que no me gustó Es que este Tape 3 A diferencia De los pasados Pero bueno Me estuve comprando Dos paquetitos Por ahora Y a veré Si me compro Otro Y ya por último Mis amores Me compré Estos hermosos Difusores de esencia Me encantaron Vean Aquí les dejo El código de barras Me estuve trayendo Vean Dos blancos Y uno rosita Uno de los blancos Es para mi suegra Porque me encargó Y no había encontrado Difusores de esencias Entonces De una vez Me los traje Pero bueno Mis amores Ya los dejo Ya me tengo Que ir a trabajar Espero que les haya gustado Mucho mucho Este recorrido Los quiero mucho Regálenme un like Nos vemos muy pronto Bye Bye Chau Chau